Un saludo gente, estamos en Fortnite, es ahora el mundo y como podéis ver estamos en el equipo del héroe. En esta ocasión os voy a mostrar los equipos del héroe que estoy utilizando yo en la actualidad para esta tercera temporada de aventuras, donde ya sabéis que cada una de las clases de héroes pues tiene sus modificadores concretos, así que nos intentaremos centrar en ellos. Vamos a comenzar por los trotamundos, vamos a repasar que nos daban esos super trotamundos que podemos hacer en esta temporada de aventuras y nos dice que carga antimaterial cuesta cero de energía, obtenemos un fragmento de carga cada 50 segundos y tenemos una mejora del 30% en el daño de habilidades activas. Luego como Handicap nos dice que el daño de las trampas y las armas se ve reducido, así que tenemos que centrar nuestros equipos en el farmeo, que ya os digo que cualquier trotamundo os va a poder farmear muchísimo, podemos incluso no centrarnos nada en el farmeo y aún así podremos farmear a gusto ya que nos cuesta nada la carga antimaterial, coste de energía cero, así que perfecto. Este es el equipo que estoy utilizando yo en la actualidad, el que suelo modificar es el Manitas, que ya sabéis que nos reduce el enfriamiento de los artilugios, pero aquí pues a veces pongo la clip para poder farmear un poquito más, a veces pongo pues que dure más el osito, a ver, lo tenemos por aquí para poder mostrarlo, vamos a los trotamundos, pues por ejemplo eso, con el oso marchoso no solamente la doscientos tengo otros segundos, dependiendo de la misión pues voy cambiando cositas, siempre intento mantener un poquito de tanqueo con el cadente explosivo si hay un superviviente para recuperar vida y tener un poquito de armadura y luego siempre mantengo pues la investigadora, que lo que nos da es ese 30% más de daño cuando usamos carga en las habilidades y el hace vieja gloria para que nos ofriese 10% las habilidades, tanto osito como torre descargas, un 10% adicional, así que junto a las felices fiestas que nos da un 40%, es una locura de poder estar spameando pues habilidades continuamente y generando fragmentos de carga con la yes nevada fragmentos de comandante, cada 3 eliminaciones obtenemos un fragmento de carga, más el fragmento de carga que cada 50 segundos nos da el modificador de los trotamundos, más el 30% de daño extra que nos da el modificador, pues vamos, este equipo reventamos un montón y os digo que lo que voy variando es la boost infiltrada que la tenemos por aquí, pues dependiendo de lo que quiera hacer. Otra opción muy válida y que también la he usado bastante, sería poner aquí el brazo largo de la ley para poder farmear mucho más, en este caso sí que seguramente metería más aquí a la clip, la tenemos por aquí, a ver si la localizamos, aunque solo sea un 30%, pero bueno, nos suma bastante y merece bastante la pena y con esto ya podríamos farmear perfectamente sin perder excesivamente daño, ya que bueno, sí que perdemos el 40% de enfriamiento con el Felices Fiestas, pero aún así con los fragmentos de carga y todo esto seguimos pidiendo spamear un montonazo de habilidades y nos vale para las dos cosas, un equipo bastante equilibrado en cuanto a tanqueo, en cuanto a daño y poder spamear las habilidades y el farmeo con la clip por aquí, con la yes, no creo que haga falta daño de pico, ya que ya os digo, con la carga antimaterial como está, con cero coste de energía, pues para qué vas a usar el pico, no tiene sentido con trotamundos, así que nada, a lanzar cargas antimateriales. La clip también la podríamos poner de comandante, si quisiéramos hacer un equipo full farmeo yo la pondría de comandante, con el brazo largo de la ley y luego por aquí pues ya lo equilibráis como vosotros veáis, quizá con un poquito de movilidad, con el pie veloz o con el obuno, algo de eso, también no le vendría mal si es para puramente farmear y ya os digo, con así no creo que sea necesario, ya que con cualquier totamundos podéis farmear tranquilamente, incluso quitando el brazo de la ley como os digo, que no hay ningún problema. También tendríamos la opción de ponerlo un poquito con regreso al pasado, que ya sabéis que nos sube un 200% la vida, aunque perdemos el escudo y simplemente pues modificando aquí un poquito, si quisiéramos hacerlo riguroso para sustituir uno por otro pondríamos aquí a la Piersaura para sustituir la armadura que nos da el Kais por lo que nos da la Isa y por aquí pues ponemos a esta buena señora que las habilidades nos cura la salud, así que bueno, como vamos a estar spameando ositos y todas estas cosas, a pesar de no tener felices fiestas, ya os digo, con las cargas y con lo que nos da la Madrid de imposibilidad, también se spamean bastante, pues iría bastante bien e incluso aquí pues quitaríamos a la clip y podríamos poner a este buen señor que lo que hace es que no se aumenta el daño de habilidad un 20% cuando no tenemos escudo, con regreso al pasado no hay escudo, así que este sería una combinación bastante, bastante buena, tenemos el 30% de daño con cargas que nos da la investigadora, el 30% que nos da el modificador, más el 20% de este señor saurio, con lo cual reventaremos un montonazo. Así que bueno, ya veis diferentes opciones para los trotamundos, en principio yo siempre respeto a la Yesneval fragmentos de comandante, pero bueno, ya os digo, podéis a la clip aquí, cualquier trotamundos que pongáis, dependiendo del arma que tengáis que usar, va a ir súper bien para farmear, con lo cual simplemente equilibrarlo un poquito y yo los equipos estos los hago más pensando en aprovechar esas ventajas que nos dan, pues explotarlas un poquito, de lo que sería el modificador de esta temporada. Así que vamos con la siguiente clase. Vamos ya con la clase de los ninjas, vamos a recordar su modificador, que nos decía que las eliminaciones con habilidades aumentan un 50% el daño cuerpo a cuerpo y la velocidad de ataque durante 10 segundos, y además las eliminaciones con armas cuerpo a cuerpo reducen el enfriamiento de las habilidades en 2 segundos, con lo cual lo suyo sería ir a usar una habilidad durante 10 segundos, usar el arma cuerpo a cuerpo para poder aprovechar ese daño y esa velocidad de ataque incrementadas, y en cuanto pasen los 10 segundos volver a usar la habilidad y así continuamente. Además también nos dice que los beneficios de postura sombría se duplican, así que bueno, hay que verlo bien en partida porque es mucho, mucho, mucho tiempo el que vamos a tener la postura sombría activada con el sombre infinito, pero bueno, lo veremos ahora. Y luego además, como Handicap nos dice que el daño de trampas y armas a distancia se ve reducido. Así que basándonos en esto, en que necesitamos usar habilidades y luego daño cuerpo a cuerpo, vamos a aprovechar la postura sombría con el Ken Spadachin, que nos limita a que tenemos que usar espadas para que sea efectivo, y bueno, si se duplica los beneficios de la postura sombría, pues estamos hablando de que es un 150 más de daño de espadas, ¿vale? Entonces es una auténtica barbaridad de daño lo que hacemos. Y además, tener en cuenta que por cada ninja de 3 estrellas o más, nos aumenta la duración de postura sombría en 4 segundos. Si aquí también afecta ese modificador de que se duplican las cositas de postura sombría, estamos hablando de 40 segundos de postura sombría adicionales, ¿vale? Entonces es una auténtica locura. Además, tendremos aquí que durante postura sombría, al poner al amigo sombra encapuchada, infligimos 6 de daño básico por segundo a los enemigos cercanos, que entendemos que van a ser 12 de daño básico a los enemigos cercanos. Y además, como va a durar un montonazo la postura sombría, pues será durante un montón de tiempo ese daño que infligimos alrededor. No sé si todo esto se acumulará o no, porque al decirnos simplemente eso, que los beneficios de postura sombría se duplican, pues entendemos que es a todos los beneficios que da postura sombría. Así que, bueno, muy rotito yo creo que está esto. Yo lo he estado probando con este equipo que estáis viendo y la verdad es que dura muchísimo la postura sombría y revienta un montonazo. El problema es que lo estoy viendo, evidentemente, en misiones muy... Bueno, con mi poder de héroe no tan alto como las misiones, lo tendremos que ver ya cuando esté esto en las de 100, el poder máximo, 130 de poder en misiones 140, ahí yo creo que van a ser como mantequilla, yo creo. Pero bueno, ahora digamos que como voy al límite de lo que me deja hacer las siguientes misiones, pues los cálcaros son algo más fuertes que nosotros y aún así se nota. O sea que yo creo que está bastante rotito. Luego, como es solo con espadas, pues le he puesto que nos aumenta el índice de crítico con la Fiona para las espaditas, ya que para aprovechar la postura sombría del Ken necesitamos que lleva la espadita. Y luego un poquito para las habilidades, ¿no? Le he puesto por aquí el escort dragón para que el tajo dragón tenga un alcance de tres casillas adicionales, reducir el enfriamiento de bomba de humo para poder estar usándola más a menudo, ya que nos curaremos con ella y será el tanqueo que tengamos. Entre comillas, porque ya os digo que la postura sombría nos da un 60 de armadura, lo cual es muy alto, y podremos tanquear un montón con lo que dura la postura sombría. Yo creo que es un equipo bastante roto y bastante fuerte, así que bueno, lo seguiremos probando y seguramente acabe modificando cositas, o cositas que lo pueden mejorar aún más, sacrificando otras, así que bueno, ya lo veremos más adelante. Vamos ya con los constructores. El modificador de esta temporada de aventuras nos dice que los costes de construcción para los constructores se reducen un 66% y que se ha aumentado el daño de impacto y cuerpo a cuerpo, y usar sobrecarga cinética reduce los tiempos de enfriamiento activo en 4 segundos. Así que bueno, las habilidades que tiene en este caso son Rossi, señuelo y embestida de toro. Para el señuelo nos puede venir bastante bien, ya que yo tengo puesto al riel lado. Yo os digo, podéis poner cualquier constructor si lo vais a enfocar, sobre todo para esa sobrecarga cinética. Yo he hecho un poco híbrido para poder también hacer las AFK y estas cositas, así que bueno, es un poco híbrido, digamos, y vale un poco como para todo, intentando aprovechar al máximo por los beneficios de los constructores. Además, decir que las armas en general se ven reducidos su daño, ¿vale? Así que bueno, tendríamos que... las trampas no, es la única clase que no se reduce el daño de las trampas, con lo cual para los constructores lo recomendable es eso, trampear, y luego intentar con ese impacto incrementado, pues apartar a los cáscaras y así que se vean siguiendo comiendo las trampas y eso, ¿no? Esa sería la idea. Pero bueno, como veis, ya os digo, un híbrido entre aprovechar la sobrecarga cinética y usar la base pues para hacer la AFK. Lo único que no le pongo es a la Harper para la vida útil de las trampas, así que quizá hay que hacer una trampita más de lo necesario. Pero bueno, aquí lo veis con el rey helado de comandante para que así los enemigos que se encuentren sobre las estructuras de la base queden movilados un 15% y los enemigos que dañan las estructuras de la base se congelan durante 4 segunditos, lo cual nos da tiempo pues a matarlos o a que nuestras trampas no tengan que usarse tanto y podemos poner alguna trampita menos para que se queden los cáscaras bloqueados y eso. Así que bueno, cada enemigo se puede congelar cada 15 segunditos nos dice. Luego le tengo puesto por aquí la sobrecarga cinética, vamos a ver qué nos dice exactamente la sobrecarga cinética para saber de qué hablamos y nos dice que empujar y desequilibrar cuerpo a cuerpo activa sobrecarga cinética que inflige 25 de daño energético básico a los enemigos delcanos después de dar golpes críticos cuerpo a cuerpo aumenta el daño de impacto cuerpo a cuerpo en un 10% ante 5 segundos hasta un máximo de 5 acumulaciones. Así que bueno, tendremos un impacto muy incrementado, podríamos ponerle daño índice de crítico para herramientas, para dar esos daños críticos, pero bueno, eso ya lo podéis valorar vosotros porque ya os digo, como es un híbrido entre aprovechar la sobrecarga cinética y la base con el Kyle base y con el Nox base de poder para que nos aumente, pues que las estructuras afectadas por la base se curen y que también tengan la salud más elevada, pues entonces no nos deja mucho margen para mejorar lo que es la sobrecarga cinética. Así que le pongo impacto para que nos ponga con el caballero negro este, el guardián, que nos aumente el impacto en las herramientas en un 33%, con lo cual nos limitamos a tener que usar herramientas, pero tenemos un impacto más alto para que active sobrecarga cinética, ya que en ventaja de equipo tenemos pues hipercarga cinética, que lo que nos hace es que se produce doblemente, que la sobrecarga cinética se produce una vez más, así podemos hacerlo doble, y así con este señor que está por aquí, el Kilosaurio, nos iremos curando a medida que usamos sobrecarga cinética. Y como vamos a tener que estar cuerpo a cuerpo con los cáscaras, con nuestra herramienta, pues un poquito de tanqueo que nunca le viene mal con el Kyle anti-explosivos. Yo os digo, es un equipo que no me acaba aún de convencer, porque no es digamos que no es óptimo ni para una cosa ni para otra, porque tengo que sacrificar a la Harper para la vida útil de las trampas, y también pues sacrifico el no potenciar del todo la sobrecarga cinética, el no poder ponerle índice de crítico para herramientas. Podríamos sacrificar al Kyle, pero quizás sin esa armadura suframos un poco, a no ser que tengamos un arma que venga con mucha armadura, pero ya sabéis que aquí en Aventura no elegimos dos las ventajas, sino que son aleatorias, o bueno, son armas predefinidas que están ahí en las máquinas pendedoras, y tampoco podemos elegir mucho. Así que bueno, ya os digo, aquí iremos modificando, yo simplemente os muestro lo que estoy utilizando yo en la actualidad, pero este es uno de los que es más factible, que vaya modificando en un futuro. En cuanto a los soldados, el modificador de esa temporada de Aventuras, lo que nos dice es que el daño de la cabeza se multiplica por dos, las eliminaciones con armas a distancia reducen el enfriamiento activo en cuatro segundos, y como handicap, que el daño de trampas y armas cuerpo a cuerpo se ve reducido. Así que bueno, básicamente tenemos que intentar buscar cabecitas, y matar con armas a distancia para reducir el enfriamiento de las habilidades. En este caso, lo que vamos a hacer es hacer un equipo pensando en la granada de fragmentación, matar un poquito con armas a distancia, por eso veis que no las pongo específicas, las ventajas de apoyo no las pongo específicas por un lado concreto, con que sea a distancia me vale, y así poder reducir ese enfriamiento de las granadas, y estar spameándolas continuamente. Digamos que es una mezclita entre las dos cosas, hacer daño con armas a distancia, y potenciar nuestras granadas, sobre todo lo de las granadas, ya que tenemos muchas ventajas específicas. Pero bueno, como veis, maestra granadera Ramírez, de comandante, que nos somete al rey de granada de fermentación en un 150%, tenemos el no pasar como ventaja de equipo, que lo que hace es que por cada soldado, granada de fermentación, crea una zona de energía que infringe 12 daño energético básico por segundo, ante 6 segundos, el radio básico es de 0,335 casillas, y aumenta un 40% con cada partida, y nosotros en este caso, pues tenemos 5, 5 soldaditos, veis que no tengo alcaísos de explosivos en esta ocasión, lo he sacrificado para tener 5 soldaditos, y así el no pasar que esté activo a tope, luego tenemos por aquí, con el amigo Jonesy de Envoledor, tenemos que con la de fermentación explotan 6 pequeñas granadas, que infligen 16 de daño energético básico, en un radio de 0,5 casillas, tenemos por aquí, que aumente el daño de las granadas, como el vano infiltrado en 36%, luego el crescendo, y lo recarga el diablo para armas a distancia, esto lo podéis modificar a vuestro gusto, si por ejemplo, vais con fusil de asalto sí o sí, le podéis poner a la almádena, o cositas así, o si veis que el arma que usáis, tiene un cargador muy grande, pues igual ya nos compensa, pues tener, lo recarga el diablo, que solo dura 5 segundos, así que bueno, eso ya lo vais adaptando, dependiendo del arma que llevéis, el crescendo ya sabéis que por cada disparo, nos aumenta el de las armas a distancia en 1%, hasta 25 acumulaciones, o sea que nos vale para prácticamente cualquier arma a distancia, pocas tienen menos de 25 acumulaciones, hasta algunas pistolas, escopetas, así que bueno, eso ya lo adaptéis vosotros, y por aquí, pues lo recarga el diablo, que tras recargar, aumenta el de las armas a distancia, en un 15%, hace 5 segundos, cambiar de arma, pues elimina la mejora, y luego, oye, un poquito de tranqueo, sigue que llevar, recuperando vida, a medida que vamos matando, que yo confío, que con las drogaditas, y con esto, pues sea bastante, así que bueno, ya os digo, este equipo lo he usado, quizá menos que el de Trotamundos, y del Ninja, el constructor y el soldado, pues aún se les pueden ir haciendo retoques, y mejorarlos, iremos probando, a medida que también subamos, el nivel de las misiones, y que esté más equilibrada la cosa, ya que, claro, estoy en misiones, pues para el poder que yo tengo, bastante altas, porque voy justo al límite, en cuanto se desactivan, ya me pongo a hacerlas, entonces pues bueno, no los podemos apreciar, del todo, pero vamos, yo por lo menos, la de Trotamundos, y la de Ninja, van espectaculares, tal y como están, la del constructor, es la que me genera más dudas, y esta va súper bien, dependiendo, pues, dependiendo del arma Q6, modificar estos dos espacios, de apoyo, y la del constructor, pues eso, como que, no me vale al 100% una cosa, ni para otra, entonces, sí que estoy un poquito más, en dudas, pero bueno, por aquí vamos a dejarlo, simplemente eso, recordar que estamos, cuando estoy grabando esto, salió el día anterior, aventuras, con lo cual, no he podido jugar, pues con todos los equipos, que me habría gustado, para tal, pero bueno, por lo menos, para que tengáis una referencia, de los equipos, que en la actualidad, estoy utilizando, si hubiese grandes cambios, en los equipos, o equipos que funcionen, mucho mejor, lo haríamos en un vídeo, en un futuro, para que, así que pues, mostraroslo, o lo que fuera, así que nada gente, espero que haya sido interesante, si os ha sido, dale like, y nos vemos, en el próximo.